bienvenido hoy vamos a cubrir estos colores fuertes fuertes de verdad utilizaremos pintura plástica brocha bigoterra o bigotera como quieras decirlo yo que lo llamo bigoterra y bueno vamos allá empezamos por el recorte de abajo siempre debes empezar por las zonas bajas o las altas da igual pero bueno lo que es las esquinas horizontales y esquinas verticales después de hacer las esquinas procedemos a darle con el rodillo decir que esto es una pared una pared lisa y utilizaremos un rodillo para paredes lisas vale no tiene gotelé ni es rugosa ni nada pintura plástica de calidad como siempre y bueno siempre se hace primero los recortes de acuerdo cogemos el palo algo me deja por ahí el palo es el rodillo que utilizaremos de la marca pentrilo te lo dejo en la descripción por si lo necesitas y el palo pues ese palo al abrirlo se hace de un metro es pequeñito mojamos quitamos eso de allá y aplicamos arriba hasta abajo extendiéndolo bien arriba abajo vamos avanzando arriba abajo y ahora como es una pared lisa y no queremos que nos queden marcas el secreto para que no te queden marcas es descargar el rodillo hacia delante y luego volver hacia atrás peinando observa avanzamos avanzamos cuando rodillo se queda sin pintura como ya ves vas volviendo sin apretar tú no aprieta nada a esta volvemos peinando suavecito despacito y llegamos hasta allá ya está mojamos otra vez aplicamos vuelves un pelín hacia atrás para pintar esa zona que antes no quedaba pintura y volvemos avanzar otra vez más para adelante ahí está y una vez más volvemos hacia atrás peinando bien volvemos hacia atrás y seguimos avanzando perfecto haciéndolo de esta manera nunca te van a salir marcas de rodillo jamás es imposible mojamos una vez más aplicamos volvemos hacia atrás un poquito y avanzamos avanzamos esta habitación tenía la vez así con tanto colorido porque tiene donde el radiador había una mesa que salía hasta allá luego había ahí un mueble que subía y esta pared tenía encima de todo puede todo eso tenía una cenefa pegada una cenefa de madera entonces hubo que hacer bastante reparación en este cuarto el resto de la casa perfecto Blanco sobre blanco ahí está ya tenemos el muro hecho y bueno en esta en esta habitación pues tuvimos que darle una mano dos manos creo que dos tres tres manos tres manos de seguro la primera capa te lo cubre la segunda te lo cubre un poquito más pero aún se ve y la tercera pero deja algunas veces hay que darle cuatro pero bueno la cuarta como yo digo es solo de rodillo sin brocha y más aguada vale la última pasadita vamos con esta pared son colores muy fuertes tanto el verde como el rojo son colores que llevan mucho tinte entonces si tienes estos en tu casa te va a costar cubrirlos pero no te desesperes si tú das tus tres manitas bien luego revisa si hace falta la cuarta y si no pues nada mojamos la brocha y vamos a hacer el recorte de allá que laisches que te va a pasar eluego de potencia vamos con esta pared que el rojo vamos a agregar pero vale ya que que vamos haciendo los vamos a hacer Te pongo un primer plano Porque mucha gente me lo dice Me ha dicho muchas personas Que me compre una GoPro Que ya tengo, tengo dos Y que ponga así Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que es un jaleo Luego meter la imagen de la GoPro Aquí abajo a la izquierda Tengo que editarlo Doble archivo, no sé Me lleva mucho tiempo editarlo Falta de tiempo Entonces, bueno, hago así un primer plano Para que más o menos veas Alguien me dijo también un día Que cómo pintaba los radiadores por detrás Aquí lo tienes La bigoterra La hacemos así por arriba primero Y luego le metemos por ahí atrás Ahí está Perfecto Obviamente aún no he llegado hasta el fondo Luego la segunda mano Pues tú le metes más Y alguien me dijo una vez también Que si el radiador está muy pegado Que cómo le hago Pues si no entra ni la bigotera Ni la otra herramienta Pues obviamente No se pinta Ya si El propietario quiere quitarlos Pues yo lo le pinto detrás Si no No hay manera Pero normalmente siempre hay separación Es muy raro que una casa Te encuentres un radiador Que esté pegado a la pared Pegado del todo Siempre dejan un Dos dedos O un dedo de separación Para eso Para poder pintar Desinfectar ahí atrás Es una zona muy sucia Los radiadores Vamos con esa pared Como habrás podido observar Me dedico primero A hacer los recortes de todo Y luego ya agarro el rodillo Y le meto a todo Desde allá Hasta la derecha El recorte de arriba Lo suelo hacer a veces con el palo Siempre y cuando sea blanco todo Tanto blanco techo Como blanco paredes Por eso Tengo la brocha Metida en el palo Ahora si Vamos con el rodillo otra vez Amarramos Y vamos allá Que blanquito Es que el blanco Mira que Que blancula Que limpieza Para mí Ya siempre lo he dicho Lo que más me gusta Es el blanco Siempre lo digo Si es verdad que Si por ejemplo Yo en mi casa Tengo todo blanco Y una pared Le meto un color Y ya está Y ese mismo color Cuando Le da el reflejo Ya te da color Para toda la vivienda Tú fíjate esta habitación Que no es muy grande Le metieron este color Es No sé Yo siempre Cuando a mí me pregunta Alguien Que color poner Yo recomiendo siempre Claritos Ten en cuenta Que un color fuerte A la vista Como que te echa Te echa del cuarto Tú pones un rojo El rojo ese que hay ahí Lo pones en este cuarto Y No vas a estar a gusto En ese En ese sitio Porque a la vista Le gusta descansar Ojo Habrá gente Que le encante Pero Descansar la vista Muchas personas Que yo les he pintado Así en colores fuertes Al año Lo quitan Me dicen que se han cansado Que lo quieren blanco Así que nada Espero que te haya servido Cualquier duda Pregunta Lo que sea Sugerencia O saludan Los comentarios Asómate Por los comentarios Y haznos saber Que estás ahí Un saludo Y nos vemos En el siguiente vídeo En Pintando Con Javi Y recuerda Dejar tu like Chao 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!